Y le llegó el turno a la main vocal de BLACKPINK. Su personalidad dulce y risueña sin duda ya ha cautivado a millones de personas. Y si estás aquí, ya eres uno de ellos. ¿Quieres saber un poco más sobre ella? Estas son 20 cruzidades sobre Rosé. ¡Comencemos! Pero antes, no se olviden de suscribirse si es que aún no lo han hecho. Activar la campanita para ser los primeros en ver los videos. Y por último, seguirme en todas las redes sociales del canal. Recuerda que te dejo un dato extra sobre Rosé en el Instagram oficial del canal. Como seguro muchos ya saben, su verdadero nombre es Rosé Park. Aunque ha admitido que su nombre en coreano también le gusta mucho. Y este es Park Chaeyoung. Rosé es una cantante, bailarina, compositora y modelo nacida en Oakland, Nueva Zelanda. El 11 de febrero de 1997 y actualmente tiene 23 años. Ella es la más alta del grupo con una estatura de 1 metro con 68.7 centímetros. Así o más exacta. Rosé fue la última de BLACKPINK en unirse a YG. Sucedió cuando ella tenía tan solo 16 años. Y fue gracias al impulso de su padre. Quien le sugirió inscribirse a las audiciones de la empresa. Ya que antes de eso, ella no había considerado el dedicarse al canto. Comentó que para ella fue muy difícil el tener que mudarse a Corea para empezar su entrenamiento. De hecho, ella nunca se imaginó viviendo allí. Y menos separada de su familia. Es más, admitió que antes de viajar a Corea nunca había pasado más de dos semanas fuera de su casa. Por lo que significó un gran cambio en su vida. Y el proceso tampoco fue fácil. Durante su época como trainee, declaró que las constantes prácticas y pruebas mensuales eran muy duras de sobrellevar. Muchas veces llamaba a casa para decir lo difíciles que eran sus días. Y aunque sus padres le pedían que regrese, ella nunca lo hizo. Ya que sentía que después de pasar por tanto, no podía simplemente rendirse y regresar sin haberlo logrado. A pesar de lo difícil que fue, Rosé ha admitido que aún extraña sus días. Ya que estaban todo el tiempo rodeadas de música. Y ahora tienen más responsabilidades. Por lo que el tiempo que le puede dedicar ya no es el mismo. Al igual que Jenny, Rosé también colaboró con G-Dragon en la canción de 2013, Without You. G-Dragon también dijo que le gustaba mucho su voz. Que era muy particular e interesante. A diferencia de Lisa, que puede dormir donde sea y en el momento que quiera. A Rosé le cuesta mucho conciliar el sueño. Por lo que busca cantar o tocar algún instrumento mientras le lleguen las ganas de dormir. Pero al final se entretiene tanto que se olvida de ello. Declaró que algo que sí o sí tiene que hacer antes de un show es comer algo contundente. De preferencia, algo con arroz. Y es que dice que si no lo hace, siente que difícilmente podría llegar a una hora y media de presentación. Como sabemos, todas las integrantes de Blackpink imponen moda. Y están relacionadas a marcas muy importantes. En el caso de Rosé, ella es el rostro global de la marca de lujo francesa Saint Laurent. Al respecto, ella dijo, Todavía no puedo creer que soy una embajadora global. Alguien que representa a una marca a la que realmente sigo y me gusta desde hace mucho tiempo. Rosé es la más sensible del grupo. Admitió que se emociona fácil y se alegra con pequeños detalles. Como una buena canción o comer su comida favorita. Incluso Jisoo dijo que en ocasiones Rosé lloraba si es que la comida estaba extremadamente buena. Blackpink y Red Velvet son dos grupos que se llevan muy bien. En el caso de Rosé, es muy cercana a Yeri y Joy. Joy afirmó que conectaron bien desde la primera vez que se vieron. Y que Rosé es muy cálida y sincera. También es cercana a Nayeon y Chaeon de Twice. Pero sin duda, una de nuestras amistades favoritas es la que hay entre ella y Lisa. Todos sabemos lo unidas que son. Pero no sabíamos que incluso solían vestirse igual cuando tenían un día libre en su época de trainees. Para Rosé, el tener a Lisa la ayudó mucho a afrontar el gran cambio que representaba cambiarse de país y alejarse de su familia. Y es que Rosé tiene una hermana mayor llamada Alice. Y Lisa fue como su hermana. Se acompañaron y animaron en tiempos difíciles. Incluso Rosé dijo que Lisa empezó a tener acento australiano al hablar. Y aunque todas son muy unidas, sin duda, entre ellas hay una química innegable. Sin duda, Halsey, la cantante estadounidense, debe ser de las artistas más envidiadas por todos los ARMYs y Blinks. Y es que no solo es cercana a todos los chicos de BTS, sino también a Rosé. Halsey fue quien contactó a Rosé al percatarse que ambas se encontraban en París. En donde cenaron y pasaron el fin de semana haciendo turismo. Es súper fan de las películas de Disney. En especial, las de princesas. Ha declarado que su favorita es Ariel. Aunque durante el cuarto aniversario de Blackpink se disfrazó como Anna de la película Frozen. Durante el programa de variedades, Nine Brothers, cada una de las chicas tuvo que mostrar una de sus habilidades. Rosé, por su parte, decidió mostrar su imitación de la cantante colombiana Shakira. Interpretando la canción Waka Waka. He aquí un pequeño clip. Su imitación llegó hasta Shakira. Quien no dudó en subirlo en su Instagram junto a la descripción. Oh wow, me encantó verte hacerlo. Súper lindo. Gracias Rosé. Posdata, amo tu cabello. Seguro tú también estás a la espera de su debut solista. Aunque sabíamos que Rosé sería la siguiente en debutar como solista después de Jenny. No sabíamos que iba a demorar tanto. Y es que ya pasaron dos años desde el debut de Jenny. Pero su agencia, YG Entertainment, ya aseguró que su debut sucedería después del lanzamiento de The Album. Lo cual ya ocurrió. Y si han visto el documental de Blackpink, Light of the Sky. Se habrán dado cuenta que le pusieron una atención especial a Rosé en cuanto a sus días en el estudio de grabación. Lo cual se puede tomar como una forma de generar expectativa. Y sí que lo lograron. Otra cosa que se pudo notar es que a pesar de que muchos culpaban a la agencia de no hacer debutar a Rosé. Pocos se detuvieron a pensar que quizás era Rosé quien aún no se sentía totalmente preparada. Anteriormente ya había confesado que ella quiere hacer un buen trabajo. Y durante el documental lo podemos confirmar. En palabras de su productor Teddy Park. Para Rosé exponer sus canciones es como exponer su diario personal. Es por eso que le cuesta tanto mostrar su trabajo. Rosé también admitió que le tiene mucho respeto a la música. Ahora sabemos que cuando su canción se revele, sin duda nos va a erizar la piel. Y eso es todo por el video de hoy. Coméntame qué es lo que más te gusta de Rosé. Hasta la próxima. ¡Gracias!